Caballo, caballito Cuando yo era pequeñita, mi papá me dio un regalo Era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Al caballo yo he entrenado, con el pasar de los años Él entona mi esperanza, y su nombre es Pegaso Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real A la carrera del domingo, a Pegaso o a Eva He apostado a mis amigos, pues él tiene que ganar Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballo real Caballo, caballo real Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.